Amigos, quiero platicarles algo. Para empezar quiero platicarles que ya traigo a Ramoncito y él está muy bien, está muy bien, está bien cuidadito y todo, es un perrito bien bueno y yo me había asustado, perdón por la tartamudeada, me había asustado porque Rosy me había dicho que lo que le había mordido, pero ya hablé ahorita con Rosy y la mordió, pero, pero, o sea, sin querer, ¿verdad? O sea, cuando estaba con la comida, como a mí me mordió Polita, ¿dónde está? En este dedo, que me mordió Polita, este, así que es por brusca, ¿verdad? No por malo y ya otro día aquí estaba, estaba pensando ahorita de verdad que el señor René me sacó unas buenas lágrimas, de verdad que sí, ahorita he andado bien desesperado por la situación de Ramoncito todo el día y es que sí, pues, es que mi vida sí está difícil, ahorita es una etapa muy difícil, estoy bien endeudado, tengo que pagar tarjetas de crédito, tengo que pagar empleados, tengo que pagar rentas, uy Ramoncito ya se vómito, ya se oyó que se vómito Ramoncito, pero bueno, ya voy a llegar, este, tengo que pagar muchas cosas y luego la situación de Ramoncito y luego no tener donde ponerlo y luego pues déjalo en pensión o qué vas a hacer con él, pues la lavandería está ocupada por las bebés y, o sea, en el proceso de adaptación, pues no sé, no, yo nunca meto un perrito así de golpe con la manada, ¿verdad? me preocupa porque también Ramoncito está grande, aunque parece un perrito bueno, pues si se enoja, pues puede pasar cualquier cosa, ya ven cómo es Polita ahorita, pero bueno, les comentaba que es muy, Polita es muy tosca y quiere jugar y jugar y jugar y pues, pues puede enojarse Ramoncito, le puede haber una buena mordida, puede haber problemas y entonces necesito hacer un proceso de adaptación. Entonces, estaba muy estresado y le escribí al señor René, entre otros, le escribí a la señora, eh, ¿cómo se llama? Santa, que es la vecina de Ramoncito, que también le gustaba Ramoncito, le escribí a, a, al señor René a ver si me lo podía tener tantito ahí y la otra opción era dejarlo en pensión, entonces me escribe, eh, me contesta luego, luego el señor René y me dice, sí Sergio, tráetelo, aquí lo podemos tener, pues aquí lo alimentamos, esperemos que se adapte a la manada y, y si no lo adaptamos poco a poco y, y de verdad que es increíble porque cuando uno se está ahogando y está toda la adversidad, todo lo que da y pasan este tipo de cosas y llegan este tipo de personas que te alivianan todo el día y te dicen, sí Sergio, vente y le digo, hombre, muchas gracias René, estoy bien agradecido contigo, de verdad que personas como tú, pocas y agradezco por, por haberte cruzado en mi camino y, y me dicen, ah, hombre, no te preocupes, este, estamos para ayudar, y que no sé qué, y por, por, por mensaje de WhatsApp y le dije, no, hombre, de verdad también agradezco mucho a tu, a tu, a tu, a tu nieto, que es un nieto que en paz descanse, pues quería mucho los animales y gracias al nieto, pues René, ahora quiere más a los animales, ¿verdad? Antes siempre, siempre había querido a los animales, René, pero dice que ahora tiene un apego muy especial con ellos, porque su nieto ponía las manos al fuego por los animales textuales y lo dijo, entonces, cuando le agradecí eso, René se quebró y dice que, y yo también, que, que, que gordo, que nos está guiando desde el cielo, perdón, pero se me volvió a hacer un nudo en la garganta, y, y sí, es cierto, amigos, de verdad que, hay algo que nos guía, y ojalá y, sea cierto que, pues que el, el nieto del señor René nos está guiando desde el cielo, y me pongo a pensar en Los Ángeles, que Dios me pone en el camino para ayudarme, como ustedes, que están detrás de la, de la pantalla, como todos los que donan, como todos los que ayudan, te digo, estoy en una situación bien difícil ahorita, crítica en mi, en mi vida, sobre todo económica, y llegan más problemas, como lo de Ramoncito, y, y luego, suceden ese tipo de cosas, como el señor René, que te dice, sí, tráetelo aquí, a ver cómo le hacemos, o, palabras bonitas de ustedes, mensajes bonitos, de aliento, y, personas que apoyan, y todo eso, y bueno, te, te ayudan a, a alivianar el barco, la verdad que sí, quería platicar con ustedes, cómo me siento, y estoy súper agradecido con todos ustedes, por, por apoyarnos, por siempre mandar sus bendiciones, sus energías, sus donaciones, por confiar en nosotros, por estar suscritos al canal, por ser parte de la familia, por, por el apoyo incondicional, que, todo eso para mí vale un chorro, les, les prometo, como dije en el, en el video anterior, o no sé si ya lo dije, que no lo dije, me volvería loco, sin ustedes, sin todo el apoyo de ustedes, de todo el mundo, del señor René, de la señora Lupita, del señor Ciro, de todos los suscriptores, de las personas, muchos nombres de suscriptores, que nos apoyan constantemente, y que hablo con ellos, constantemente, de todas sus palabras bonitas, o sea, sin, sin ustedes, todo esto fuera muy diferente, de verdad que sí, muchas gracias por todo el apoyo, ya me siento mejor, gracias a, a todos los que apoyan, a, al señor René, en esta, en esta ocasión, es muy especial, su apoyo, de verdad para nosotros, estamos muy agradecidos con él, y como le dije, de verdad que son personas, como las que ya no hay muchas, en este mundo, y cuando te encuentres personas así, como el señor René, valóralo, y, y manténlo junto a ti, porque ese tipo de personas, te digo, no, no se dan en los árboles, ya no hay muchas de esas, y, estoy muy agradecido con la vida, por, por todo lo bueno que me pasa, y por todo lo malo que me pasa también, porque todo tiene un porqué, y, si yo hubiera dado un paso, hacia otra, hacia otra dirección, en algún momento de mi vida, yo no estuviera aquí, entonces, todo lo malo y todo lo bueno, tiene un porqué, y, quería agradecerles por todo el apoyo, de verdad que sin ustedes, esto no sería posible, no nada más económicamente hablando, sino psicológicamente hablando, si está, está pesado, está pesado esto de andar, rescatando animalitos, y, bueno, te digo, si uno se dedicara, y esto te dejara dinero, pues, como quiera, pero lo tienes que estar preocupado, por cómo vas a sacar la renta de la casa, y cómo vas a darle de comer a tu familia, a tu manada, las rentas, y, todo eso, todo está, está complicada la situación, pero, gracias a ti, y a todos los que apoyan, pues, nosotros nos liberamos un poquito, porque, sin su apoyo, esto no sería, no sería posible, de verdad que no, te digo, ni económica, ni psicológicamente, muchas gracias.